Ayer te vi solita, esa carita bonita, te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes, te dejaste con el bobo Qué hijueputas ganas tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeans y tú como te ves de culona Qué hijueputas ganas tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeans y tú como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no paga imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque, toque moja esta flow sereno Te ponía caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque, toque moja esta Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con el bote Qué de puta gana tengo de besarte Represarte Yo mentiría si no estoy loca por darte Cu 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 lana Lo lana Lo lana Lo lana Lo lana Lo lana Lo lana Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiante plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti Y, 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 a veces te extraño más Te quiero perdonar Bebé, me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé Bebé Yo sé que también extrañan los carros Hacer el amor cuando estábamos barros Yeah Toda era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, doy otro engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que esto se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone carres malas Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo la voz Yo nunca paro Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta No, 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 no De mi parte Sigo recordando cuando tomaba tus manos La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero vida si no es contigo No quiero vida si no es contigo Con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, yeah No quiero vida si no es No quiero vida si no es Dicen que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero a ti, no necesito a más nadie Perdi llamada del celular Y tú no me contestas Mensajes al DM y no tengo respuestas Me daño la mente por saber tú qué piensas Tú eres para mí, tienes que darte cuenta Lo que te pensé no se puede contar La foto mental no la puedo borrar ¿Qué me hiciste tú que no puedo soltar? Tengo presente que al lugar es de ti ¿Cómo fue que antes no te vi? Y no quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey 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 Contigo, con, contigo, yeah No quiero vida si no Full Harmony Esa falda chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a la tema insegura, ella a mí me desconfigura Mezclado sensual, la calle y la finura, cuando quiere no disimula El papá la calla, se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Su burri heavy, güey, el jacuzzi con espuma Chingando escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita, qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, o falda pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Llegué con yance y con charco en un arrastro Extrima sustancia que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se pueda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda ¡Suscríbete al canal! Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Otro fantastic, ¿cuál qué problema a ti? Tú tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldí, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por el troll, yeah Cara, de que te gusta, freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico ¿Y qué problema es ti? Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en el surres, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati No ver debajo de los co-peles Oh, ninguno se compara Y mami, ese culo es game of, hey Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, hey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos Si esa nalga me la baja hasta el suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Mami, esa cara de que le gusta Freaking nasty Nalo romantic Tú te ves cara, bitchy Classic, encuentro fantastic Pa' qué problematic Tocándote, quiero que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Hey, hey, uh-huh Felcio, Felcio Kale, 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 hey Uh, Julia Hey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Baby, en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo Cuando me dicen de amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' qué le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendí Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bajándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como es De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' qué le dijo que no Si me lo hace mejor No extraño la vida que tenía No extraño la vida que tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' qué le dijo que no Si me lo hace mejor No extraño la vida que tenía razón Me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Hoy to' correr por la mía relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas Bebé no te hagas tu eres son Bebé no te hagas tu eres son Bebé yo sé to' lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya. Aquí muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá. Un baile privado pa' que no sepas na' y ya pagamos tensión. Vine a buscarte, tú sabes la intención. Períamos esta canción, después me dices más que te pareció. Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando, pensándote y salí del caserío. Quiero probarte qué sé, esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé, no te haga, tú eres so, yeah. Yo sé todo lo que tú escondes, tú y yo vamos a hacer más de una noche. Y mientras me calientas, dejo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti. Los pines de topo, la moto full de gasolí, gafita, todo climachea. Con la Whitey me dice Percho, qué rico se lo metí esa noche. Te jangueo, te fumeteo, contigo todos los party son de perreo. Bebé, cuando te veo, yo te leo. Tú te pierdes, mami, yo te la creo. Baby, me la paso, ya no, no tengo de otra. Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé, no te haga, tú eres so, yeah. Yo sé todo lo que tú escondes, tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Resistencia, Schoolhouse. El party es más cabrón si tú te sueltas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Salió de su casa con la mente encendida. Hoy discutió con el otro, me la dejó servida. Ya, ya, mate una paga, recogerla. Plan B en la radio, canta con sus nenas. Uno se tecle hacia azul y vamos, diga esto al club, porque ella solo quiere. Toda noche bella que yo 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 bella Me gusta que me descomode Toda la noche voy a quedar Porque el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase friquería Papi, yo te adoro Yo tú lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Y diría que esta noche pasaría Y me requieres de lavar de nada Y ella dice Una suerte que es azul Y vamos que yo soy tú Porque ella solo quiere Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Toda la noche voy a quedar Que, 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 que 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 La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la chis y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derreta y se deshace Levita bailele Dezapáqueme Corre conmigo Se explotando como TNT Tu bella que andame Sabéis ya quien al cien Mamita Si mucho pensalo me voy con usted Levita bailele Dezapáqueme Corre conmigo Se explotando como TNT Tu bella que andame Sabéis ya quien al cien Mamita Si mucho pensalo me voy con usted Quédame pegada en la pared Dj, sube de perreo Me gusta que me lo incomode Por la noche bella Anitta, Anitta Beso, beso, bruma Ahora no me ve Si te dicen que yo me estoy jurando es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me he besado a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo, llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándome los contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y ni así Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha y buen puta I'll be on the drum I'll be on the drum Oye mi amor, ahorita actívese Que voy pa'l party Me dice si lo quieres en Mejayo Te meto en Cali Con todas las nejas la gata feliz Venir sin ropa es necesario Nunca pa' oscura salir el sol Ay, cómo vela de rico mi amor Estaba retiradita de la calle Pero el perreíto le siento mejor Dentro de la discoteca La botella, el privado Y ahí pico en la pandilla Y como diez culos del lado Yo sé que todas quieren dármelo Ninguna me ha negado Eso me pasa todo desde que estoy volado Traje al Fercho de Miami Lo metimos pa'l poblado Fiesta, élite Yo soy un invitado Perdónenme si me enfrenteando Es que ahora estoy viendo Lo que me soñé de pelado Otra noche lo haga esta bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Esta noche le voy a dar Lo que me pida, lo que me pida Cómo es pa' que me suelte ese bicho Cómo sería Esa, cuál es esa, meh? El piso lleno de billetes Todas las baby sueltas como garante Azaradita con la rata y el siete La nota subiendo como cohete Todo eso me da energía Baila, no te despidas Mamacita, qué rico sería Tú y yo hasta el otro día Ahora sí quieres volver Porque viste que hoy estoy mejor que ayer Me quiere hacer daño y me quieren volver Ella llegó desde que vio Desde que me aumentó el poder Ahora solo está llamando pa' coger Ahora sí quieres volver Porque viste que hoy estoy mejor que ayer Me quiere hacer daño y me quieren volver Ella llegó desde que vio Desde que me aumentó el poder Ahora solamente llama pa' coger Otra noche lo haga esta bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Esta noche le voy a dar lo que me pida, lo que me pida ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo sería? Otra noche lo haga esta bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Esta noche le voy a dar lo que me pida, lo que me pida ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo sería? Dices que no es de contrato, que fue solo pa' honrar Pero te quiero aquí cerquita de mí ¿Cómo decir que te extraño? Sin decir que te extraño Esto no se puede morir Uh, 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 uh ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? ¿Quién me mata esta bellaquera? Uh, 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 uh No me cambies de actitud Tú me pones en el mod Lo hacemos a tu manera Dime cómo el mal de amor se cura Cupido me tiene en duda Me duele no poderte ver Si un perro se enamora Ves qué fácil él se toma Dime si a mí me piensas también Baby, pa' mí tú ponte Mi cora se rompe Si no te tengo aquí me vas a enloquecer Te estoy llamando borracha Pa' ver si te ca-yo Borré la agenda que esta noche te quiero ver Uh, 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 uh ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? ¿Quién me mata esta bellaquera? Uh, 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 uh No me cambies de actitud Tú me pones en el mod Lo hacemos a tu manera Uh, 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 uh ¿Quién me mata esta bellaquera? Dime la crisis ¿Quién me mata esta bellaquera? ¿Quién me mata esta bellaquera? Uh, 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 uh Bebé, tu amor a mí me hace daño Caigo siempre con esos labios Me pega como aguardiente Y de esos pecados No soy extraño Dime que eres solo mía Tú me casas de la armonía No me dejes pensándote noche y día Quiero que seas solo mía Te necesito todos los días Tú me ayudas a romper la monotonía Uh, 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 uh Uh, 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 uh No me cambies de actitud Tú me pones en el mod Lo hacemos a tu manera Uh, 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 uh ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tattoo? ¿Quién me mata esta bellaquera? Uh, 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 uh No me cambies de actitud Tú me pones en el mod Lo hacemos a tu manera Uh, 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 uh La que te dijo que un vacío Se llena con otra persona, te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía me estás viendo Toda la historia, bebé, ¿qué fue? Me cuelqué muy tragadito Ya estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows El barquín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Se te nota, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande en la bichota Mueve, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela O sea, sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo Alguien como yo no iba a enamorarse Yo que ni miro a ese lo hago Si no tiraste Niña bonita ¿Qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos Solo una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces Pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas Pa' echar poliescar Lo que siento por ti Me sube por la vértebra Me pone caliente Ma ese huevo quiere sal, yeah Yo te dio mucho tono Y con ese cuerpecito Tú me das bendiciones Te trae un bikini Una juca y unos blones Pa' irnos pa' Cartagena Pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges La tarde es el de las cuatro Un chorrito en la playa Y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita Pa'l guayabo Y nos vamos pa' la piscinita En Guaynao Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos Solo una noche Ya no te sientas solita No first time I saw your face Deep in a me heart Girl you take a big place And you wear your You wind your waist Mesmerizing You may want chase Girl You take over my head space Longest nights And the longest days Girl Girl I wanna know what you breathe I wanna know what you feel about me Baby I wanna know Wanna see Sexy body Why you bring it on me Baby I wanna make you believe Love you more than all my love Burning cheese And I wanna make memories With you baby girl Me say please don't tease I get up in a year Blood capillaries And make families That's the way I see it girl Si yo te quiero Y tu me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos Solo una noche Ya no te sientas solita Ya no te sientas a solitar U는데요 Jumalolalalalalalal ıyı Jumalolalalala Mira lo que nos convertimos, los kilos los mueven mis primos Batallamos y sufrimos, nada me cambia, sigo siendo el mismo Siempre voy a hacer lo que se pueda, la mandamos pa' todas las tiendas Soy el jefe de la venta, tenemos calibre 50 Dicen que son, pero no son, no son de calle Prendete dos, yo soy el que les pone un baile Si me voy a prisión, les encargo a mi madre Nunca fue mi intención, ni para los metales Estos gallos que me fumo me hacen ver en fotogramas Estoy viviendo en el futuro, que mi vida es Futurama Siempre cuido lo que es mío, dueño de mi fonograma Escribo tanto que me dicen, mano larga o en payama Con factura no es mi custode, estando costado Le ponen valor a muerte sin saber lo que ha costado Preguntan si tengo clones que me ven por todos lados Como desañado y rechazo cuando los dejo nocao Dicen que son, pero no son, no son de calle Prendemos voz, suena la tono, no para nadie Si mañana me voy, todo pa' mi madre Firmando en el cielo, con mis iniciales Estimo a Antíoscar, a Fajemini Ese ego va a estrellarlo como Lady Di Dame la bocha, darme el juego, Kevin Debrin Me gusta popstar, pero punk, abrí la Vin Y aunque pase el fucking tiempo, nunca cambia la misión Siempre va a haber un hermano que merece una mansión Mi mamá preguntando cuando estoy de vacación La familia tiene gasto y me gusta pagarlo yo Loco en la cabina contando dinero Mi cuenta de banco tiene mucho cero Voy pa' donde quiera, siempre hago lo que quiero Dale un abrazo a mi mamá si un día me muero Dale, ya no hay quien nos pare Ninguno me llega, no hay nadie que se compare Se anda con el duque y me la paso toda madre Se me hizo normal que los pinches perros ladren Dicen que son, pero no son, no son de calle Prendete dos, yo soy el que les pone un baile Si me voy a prisión, les encargo a mi madre Nunca fue mi intención, dispara los metales De marcha a tributo pa' dar el rol Forrell Williams la conexión Andamos con Louis Vuitton Estribado a la conexión De norte a sur, ando bien full Si toca lo mío me convierto en pitbull Güey, rojo y azul Se miran, siguen hasta peligroso el hood Yo soy el que se lo chinga A mis enemigos que Dios los bendiga Rompiendo la guía del liga La banda con la mano arriba que me siga Muchos sentimientos los platico con el viento Mucha musiquita pa' cargar en el tacatón Con la santa y con el duque, con la palata, lo reviento Y siempre fumo mostra pa' pensar siempre mejor Muchos sentimientos los platico con el viento Mucha musiquita pa' cargar en el tacatón Con la santa y con el duque, con la palata, lo reviento Y siempre fumo mostra pa' pensar siempre mejor Dicen que son, pero no son, no son de calle Prendemos dos, suena la tono, no para nadie Si me voy a prisión, les encargo a mi madre Nunca fue mi intención, disparar los metales Con la santa y con el duque, fuga doble fe Chao No, 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 no Lisen, un flow nuevo pa' que analicen Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidian Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Allí está rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos de todas las maneras Parezco Goku con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí, sí Cambian las dijeras Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura, la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú, te mando un flow de la hostia que flipa Si te cero, hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te dan de a los peligros nocturnos Ni a las pruebas que llegan con la oscuridad Pues mil caras a tu derecha Y en mil a tu izquierda Pero a ti, nada te pasará I'll be on the jumps No, no, detrás de la venta Ven y mi amor, feliz cumpleaños, maestro. Otra vez borracho, otra madrugada, viendo mi ser pero tú no me escribes nada. Me acuerdo cuando tú y yo prendíamos una olla en la ventana. Estaba escuchando los temas que yo te dediqué, puro perreo explotando ese José. Hey, yeah, hoy salí con alguien y que por qué te olvidé. Pero la miro y me acuerdo de ti, no sé cómo explicarte lo que sentí. Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí. Yo todo intenso preguntando por vos, te mando música por notas de vos. Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios. Pero la miro y me acuerdo de ti, no sé cómo explicarte lo que sentí. Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí. Yo todo intenso preguntando por vos, te mando música por notas de vos. Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios. ¿Qué falta más esta ni hueputa? Cogiste otra ruta, soltarte o no, soltarte mi disputa. Mi amor, el mar de amor, ¿cómo se cura? Me echaste como el charón de Filipina a la segura. Bebé, esta noche qué vas a hacer, te necesito ver. Yo solo quiero que me pienses, este es donde estés. Ya pasó más de un mes, yo nunca la cagué. Solo espero que me creas. Bebé, esta noche qué vas a hacer, te necesito ver. Yo solo quiero que me pienses, este es donde estés. Ya pasó más de un mes, yo creí que te olvidé. Pero la miro y me acuerdo de ti. No sé cómo explicarte lo que sentí. Salgo todos los días para acá y a ver si te veo por ahí. Yo todo intenso preguntando por vos, te mando música por notas de vos. Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios. Pero la miro y me acuerdo de ti. Yo todo intenso preguntando por vos, te mando música por notas de vos. Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios. Yo todo intenso preguntando por vos, te mando música por notas de vos. Yeah, 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 hey. En la guagua se quedó el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito, una masa te nota Le gustan los trillos cuando está en las notas Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uf Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil he escuchado RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te he hecho ese no se bebé Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' le escondite, no teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito No funcionamos Lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama Nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere que te dejen la cama atendida Los pequeños no se olvidan No hay nada de confianza, se les niega un polvo de despedida Ey, yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama, aquí ya pongo el ripi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana en la ventana mirando la city Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera, yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuántos tiempos malgastaste intentando algo serio Ya sé que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empezaste Con mi malicia te empezaste Con mi malicia te empezaste Cuando en la cama se acaban los días ¿Será que el sexo contigo Es mi adicción, amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete de esnuda con mi ser, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no, bebé Déjame una noche que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Pa' después me da yo porque ya hicimos ticket Nos pusimos traje corto Le metimos pedazos, no importa que nos critiquen Ella que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio Pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city De las cinco, cinco van detrás de la torta No tiene celuna y se reporta, yeah Dicta y con la nalga redonda pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty, hoy andan sueltas y todas son chanty Salen a parrer pero le sale de granty cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía hacerla de noche si era de día, estaba mal oscuro, nada se veía Luego me requisó como la policía, clamó marihuana con la bebida Paga la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que está ya es Pedió, pedió un piquito que chimba se siente su boca de tanto perrear Ya no sobra la ropa debajo del booty que rico me toca Nunca se le está yendo la mano pero no me toca El reggaeton le pone friki, friki Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaeton le pone friki, friki prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para Oh, oh, oh Bec beta, 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 bec beta Cambando sus amigas, les sin biuro en un maquinón y está con su sarc своей en los maquinón La Hani spea con sus amigas, me va a grocery comer cada día, bek number 15 El reggaeton, en alguna parte de Aparação, a vemos allá de armonía, Amigua La erklja, a menos la investiga te van a estén Hacen los demas, esc umavoir la transmisión Mas la Pitáchars del Caba하기 Te necesidades, ¿Tan беспa før y기 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video